Mr. Steven se reencuentra con Cacti en el gimnasio Y Paso-Esto Muchachos, vean al acompañante que nos vino a acompañar hoy en el entreno Esta hermosa mujer, ustedes la conocen Vamos a entrenar duro, vamos a entrenar duro Vamos a decirle chico el ritmo Que ya es que es fitness, super desperta en el entreno Volvió el dúo dinámico A ver Ella no es fitness, no se me la ve y se me dice que es fitness Es fitness, ok Ok, ahí se puede meter Bueno, hoy que vamos a trabajar Es que jima, Are Es que como un gorila Uy, barrio muchachos Un video completo en mi perfil